La octava, investigaciones especiales. La denuncia por abuso sexual es uno de los delitos que se ha incrementado al interior del sistema de transporte colectivo metro y aunque por años se ha registrado por bandas delictivas que amedrentan a usuarios, ahora utilizan a niñas menores de edad. Ellas se han convertido en dobles víctimas al ser utilizadas por los grupos delictivos al ser inimputables. Frente a ello, la falta de pruebas y violaciones al debido proceso han puesto a personas tras las rejas durante su proceso legal y vulnerando e incluso revictimizando a las personas detenidas. Las bandas en los andenes del transporte intimidan a los usuarios argumentando un tocamiento hasta llegar a un acuerdo reparatorio y con ello evitar que sean presentados ante las autoridades. En otros casos el delito ocurre, pero las madres y padres buscan que paguen el delito señalando a quien se encuentren cerca. El 26 de mayo, Julio César Domínguez Mayoral fue detenido en la estación Guerrero cuando se dirigía a su casa luego de ser acusado por el delito de abuso sexual por presuntamente haber tocado a una menor de edad cuando ingresaba al interior del vagón. Cuando a él lo detienen en el metro, la niña al momento de acusar, acusa primero a otro hombre y después su mamá le grita que se las van a pagar y que no sé qué y entonces acusa a mi esposo. Las cámaras de videovigilancia de la estación serían un elemento clave para poder demostrar su inocencia. Una prueba que solicitó al sistema de transporte colectivo Metro para ser puesto en cadena de custodio y con ello presentarla ante un juez de control, sin embargo nunca llegó. Le mandaron una respuesta del Metro Guerrero que no hay videos porque las cámaras no sirven desde el 2016. Entonces nos quedamos muy sacados de onda porque primero le dijeron que los tenían en cadena de custodia y ahora ya se los negaron. Una situación que se ha replicado en otros casos como el de Fernando Rodríguez Ochoa, estudiante de la UACM quien fue detenido el 22 de mayo en la estación Pino Suárez por presuntamente tocar a una menor de 10 años de edad. De acuerdo con Aurora Rodríguez, en el caso de su hermano, se existe el material probatorio el cual les fue negado. No obstante, la familia tuvo acceso al material pero no pudo presentarlo como prueba para no afectar la investigación. Tenemos las pruebas, las pruebas que hemos investigado entre el abogado y nosotros y la misma fiscalía no los da. El video, hay un video que efectivamente sí salió, que ya lo vimos nosotros y que fiscalía dice que no existe, que no hay videos que porque se como la caja, una caja del Metro, cuando no es verdad. Aurora Rodríguez denunció que desde la detención de su hermano los intimidaron para pagar el acuerdo reparatorio y evitar que iniciara el proceso penal. Desde el primer momento, imagínate, llevaba una hora detenido, llega el primero de mis hermanos y le dice no amigo, te sugiero que se declare culpable. ¿Por qué? Porque es el proceso más rápido, ahorita sale, ahorita se declara culpable y paga los daños. Cuando yo llego el siguiente día me dice exactamente lo mismo, pero ahí ya le aumenta un poco más. Si no aceptan el reparatorio rápido, o sea que se declare culpable, te vas a tardar mucho tiempo y vas a gastar entre 100 y 150 mil pesos. Ochoa aseguró que existen contradicciones en las declaraciones de los padres de la menor. Destacó que la niña presuntamente agredida fue inducida por las mismas autoridades durante su declaración. Los familiares denunciaron que existen varias personas presas por delitos similares, los cuales la Fiscalía debe de investigar y detener a los grupos delictivos que han afectado a las familias. Pues lo único que pido es justicia para él, porque él es inocente y sus hijas lo esperan en casa, lo espero yo, lo espero a su familia, a su madre, a su padre. No merece que no pueda defenderse simplemente por no tener unos videos, que el licenciado no lo pueda defender y lo tenga que condenar por algo que él no hizo. De acuerdo con el artículo 179 del Código Penal de la Ciudad de México, se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión a quien cometa el delito de abuso sexual. Con imágenes de Luis López, informó para la octava Jesús Velázquez. Bien, buen trabajo, buen trabajo el buen Chucho Velázquez.